Como dije, si el cuerpo técnico desea desllevarme, porque algo ve en mí, algo siente que puedo aportar, y yo obviamente en lo personal voy a tratar de dar siempre el máximo, obviamente. Entonces, ya dependiendo de todo lo que haga la selección, el cuerpo técnico, de lo que él quiere mejorar, yo creo que ahí voy a estar seguramente para aportar mi granito. ¿Crees que ya tener tu carta de naturalización abre la puerta para que empiecen los diálogos con Jaime Lozano? A ver, yo creo que la carta obviamente eso se va a abrir seguro, por algo ya, por suerte ya tengo la carta, así que nada, ya no es cuestión de mi parte, yo ya hice todo, así que ya estoy a disposición al 100% de que todo se dé. ¿Ya estás listo, Germán, para jugar la Jopa del Mundo ahora si quieres jugarla en casa? Y mira, es mi primera vez, sería mi primera vez que juego mundial, entonces esas ganas van a estar seguramente, voy a ir a trabajar, voy a mejorar todas mis cosas, y bueno, ojalá que se dé, que es lo más lindo. Hola, Germán. Hace poquito también se trajeron con las imágenes, han pasado por varios momentos en su vida, una amistad también fuera de la cancha, imagínate de estar en la selección mexicana acompañándole el ataque a algunas imágenes. Sí, sí, la verdad que el día que vi la foto, de hecho le mandé un mensaje, lo felicité, y me dijo que solo faltaba yo y ya estábamos listos a la espera de lo que decía el cuerpo técnico, así que nada, le deseo lo mejor siempre, sabemos que es nuestro amigo, de la familia, entonces creo que eso es hermoso, así que nada, nada mejor que ojalá que nos volvamos a cruzar como compañeros. Germán, por el futuro con el Monterey, ¿lo ves así de esta forma? Porque ha salido como que... De parte de Lexis. Ah, gracias. Que hay interés, Germán, que no ha cuento de MLS, estaba lo de Portland, pero ahora un supuesto interés de San Diego, ¿el resto del Real o del Real o del Real o del Real? Mirá, yo la verdad no tengo la menor idea, jugamos el amistoso ayer, me quedé ahí, la verdad que estuve con la familia, me pasé conociendo un poquito lo que es Polanco, con la lluvia y todo, la verdad no tengo la menor idea, no te puedo garantizar nada, supongo que ahora en la semana hablaré con mi representante, pero yo creo que acá todavía vamos a seguir acá y estoy contento con donde estamos. Gracias.